Música El verraco de la cumbia colombiana en México, sonido Nancy Sonido, estéril, estéril, estéril Niños, la clase va a comenzar Sonido, estéril, estéril, estéril Sonido, estéril, estéril, estéril Vamos a bailar, vamos a cantar Vamos a gozar con la cumbia de la vela Vamos a bailar, vamos a cantar Vamos a gozar con la cumbia de la vela ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a gozar por la juguera de la vela! Organización Los Compadres del Sabor Organización Los Compadres del Sabor Porque somos, somos y siempre creemos Jorge Castro en el mundo ¡Eso que hago pa' bailar! ¡Eso que hago pa' bailar! ¡Y con el ritmo de la cumbia! ¡Y con el ritmo de la cumbia! Esto es el ritmo de la cumbia Rompiendo esquemas de la música grabada Sí, 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 siempre imitado, pero jamás igualado Porque le falta el sello y la vi-vi-vi-vi-majo Balcaba El ma-ma-ma-ma sabroso El increíble Sonido Samurai Derecho Mucho Deje rappara